La rata sigue naciendo de la suya, sin embargo, en esta ocasión, algunos pasajeros se salvaron de ser asaltados. Dos jóvenes que se suben a la combi sobre la vía Morelos en Ecatepec. Segundos después, cuatro pasajeros deciden bajar de la unidad. Uno de los delincuentes se cambia de lugar y comienza a despojar a la gente de sus pertenencias con el clásico ¡Mira mi gente! Ya saben, ya valió. ¡Maldita ratas! En la alcaldía de Tlalpan de la Ciudad de México fueron detenidos tres hombres y tres mujeres durante un operativo coordinado. Entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia, se les acusa de cometer robos a casa habitación con violencia. Se supo que son cinco de ellos de nacionalidad colombiana, uno de ellos es venezolano. Fueron sorprendidos en una vivienda del fraccionamiento residencial Villa Coapa. Durante el operativo resultó lesionado en un pie un agente que de inmediato recibió atención médica. Gracias. Gracias.